¡Atención! El siguiente programa utiliza hipervínculos. Prepare su lector de QR, encuadre la cámara del teléfono con los códigos que vea en pantalla y acceda a más información a través de Internet. ¡Muchas gracias! Google Street View es uno de los proyectos más interesantes que hay en Internet. Es una plataforma que nos permite recorrer cualquier ciudad del mundo de manera virtual. Aunque el sistema Street View de Google Maps está con nosotros desde el 25 de mayo de 2007, se hizo muy popular en Argentina en los últimos días, debido a que incorporaron las calles de muchas ciudades de nuestro país, incluyendo Mar del Plata. Esto ha llevado a mucha gente que no conocía el servicio a sumergirse por primera vez en esta versión digital de la ciudad y todos ellos lo califican de increíble. Es que es muy difícil imaginar cómo se pueden juntar tantas imágenes e información en un solo sistema online. Si lo vemos a grandes rasgos, el sistema no es nada complicado. Un vehículo recorre las calles tomando fotos panorámicas de 360 grados en horizontal y unos asombrosos 290 grados en vertical. Después, se montan en un sistema y pueden navegarse. No obstante, para sacar las fotos tienen que tener en cuenta el clima, el horario y la temperatura, para poder tomar imágenes siempre similares. Incluso, el lugar en donde el vehículo captura las imágenes es muy importante para después poder localizar las fotos. Por eso, desde 2009, Google implementó en sus autos tecnología láser de alta precisión para mejorar la información que los GPS ya le proporcionaban, haciendo que el montaje sea sencillamente perfecto. También hay que tener en cuenta que todas las fotos son siempre modificadas antes de su publicación final, difuminando caras y patentes. El objetivo de este tratamiento a las imágenes es respetar las políticas de privacidad interna de los diferentes países en los que está presente el servicio. De esta manera, lugares y situaciones de lo más particulares son captadas por las múltiples cámaras de los autos de Street View y quedan plasmadas entre las millones de fotos con las que Google compuso los mapas de 31 países europeos, 11 asiáticos, 4 africanos y 7 países latinoamericanos entre los que está la Argentina. Incluso, la lejana Antártida fue plasmada por este sistema de navegación que está traducido en una decena de idiomas y que planean no dejar afuera ningún lugar de la Tierra. De hecho, se siguen sumando lugares constantemente y algunos de ellos son bastante curiosos. Por ejemplo, la Casa Blanca de los Estados Unidos, que puede ser visitada virtualmente con el mismo recorrido que haríamos si fuésemos hasta allá. Un proyecto que tuvo que ser realizado con mucho cuidado y atención para no dañar absolutamente nada de uno de los lugares más míticos e importantes de la historia de Norteamérica. Toda esta información es almacenada en otro lugar mítico, los servidores de Google. Se llaman Data Centers y son los lugares en donde se almacena gran parte de la información que compone la Internet. Irónicamente, los servidores de Street View pueden ser visitados usando Street View. A pesar de toda la información adquirida y de los miles de discos rígidos de información en funcionamiento para que esto funcione, el proyecto de mapas de Google, conocido originariamente como Minerva, no retrocede y promete cubrir en los próximos años más países de Medio Oriente y Asia. Street View es otro de los proyectos que nos demuestra que la información es cada día más accesible para todos. Depende ahora de nosotros saber qué hacer responsablemente con todo lo que conocemos. a través de Google Hangout tuvimos la posibilidad de charlar con una de las personas que forma parte del equipo encargado de este ambicioso proyecto. Bueno, Florencia, antes que nada, muchas gracias por este contacto a través del Hangout. Nada, te queríamos contar que hubo mucha sorpresa en Mar del Plata cuando se empezaron a ver los autos de Google y después aparecieron personas con unas mochilas muy particulares. ¿Nos podés contar qué es lo que está pasando? Bueno, era técnicamente imposible que Mar del Plata quedara fuera del proyecto de Estado Street View. Así es, muchos de nosotros que pasamos muchas vacaciones en Mar del Plata. Así que lo que ustedes vieron era el periodo de recolección de imágenes de Mar del Plata que se hicieron utilizando distintos equipamientos. En primer lugar, esos autos de Street View que tenían como una torreta en la parte superior del techo que se tomaban fotos con una altísima definición, a 360 grados, es decir, todo para que la gente pudiera tener una idea, una visión panorámica de los lugares que se fueron a recoger. Con estos autos lo que se puede mapear son aquellos lugares que son lugares públicos donde puede circular un autito. Ahora bien, hay otros lugares donde es imposible que entre un auto. Entonces, para eso se utiliza otra herramienta de recolección que se llama Trecker, que son esas mochilas, es decir, esas personas que cargan en su espalda. Una mochila que pesa alrededor de 30, 32 kilos para poder seguir con el mapeo de aquellos lugares donde el auto no puede ingresar. Y así se dio comienzo la recolección de imágenes del proyecto Street View. Y Mar del Plata es una de las ciudades que va a estar a un clic de distancia para todos los internautas del planeta. En Mar del Plata, como en muchas ciudades, el turismo es muy importante. ¿Y qué valor le das vos al Street View en relación a este tema? A que la gente de cualquier lugar del mundo pueda recorrer la ciudad sin conocerla. Bueno, justamente el beneficio más importante de un proyecto como Street View, que es un proyecto gratuito, es justamente que tiene un impacto a nivel turismo y a nivel económico. Que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda ingresar a Street View y poder ver cómo lucen determinadas localidades, ciudades, balnearios y un lugar que puede ser o no tengan previsto para sus próximas vacaciones. Ahora, por ejemplo, si uno quiere decir a dónde va a alquilar un departamento y si ese departamento está cerca de la playa o cerca del casino o cerca de un polo gastronómico o si cerca del departamento que alquilaste, por ejemplo, tenés un laberrat o un lugar para comprar las cosas que necesitas para el supermercado. Son todas decisiones que tienen que ver con el lugar donde uno planea estar durante sus vacaciones o unos días que pueda recorrer la ciudad. Y esto sirve no solamente para turismo interno, sino también para turismo internacional. Pero hay otros beneficios que van más allá de lo turístico. Y acá me quiero hacer una pausa, que tiene que ver con lo cultural y con lo educativo. Porque gracias a una herramienta como a Street View, muchos profesores pueden utilizarla para poder dar sus clases y poder mostrarle a sus alumnos, por ejemplo, cómo luce el Monumento a la Bandera o, digamos, distintos lugares, no sé, desde un recorrido en Buenos Aires por la Plaza de Mayo. Es decir, distintos puntos que no solamente tienen un impacto o una relevancia a nivel turístico, sino también una relevancia también educativa. En el caso de este sistema o esta herramienta, en realidad, que es Trekker, ¿se puede ingresar a lugares como un museo en Mar del Plata? ¿Eso se hizo? ¿Se está haciendo? Eso se hizo. De hecho, bueno, no solamente se mapearon las calles, sino que, en términos generales, te paso los datos que tenemos, se han mapeado 12 playas de la ciudad de Mar del Plata, 5 plazas, entre las que se encuentran las más importantes, como el Parque General San Martín, la Plaza de Terminal de Tebrán. También se mapeó Cabo Corrientes. Y hay 4 museos que se mapearon. Los tengo acá y te los leo. El Museo Municipal de Ciencias Naturales, el Museo Municipal José Hernández, el Museo de Archivo Histórico Municipal Don Roberto T. Barilli, y el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scanglia. Entonces, gracias a estas herramientas de recolección, también se puede llegar a aquellos lugares que tienen un interés, más allá de lo turístico, como estos que te acabo de mencionar. Una pregunta más de estética que otra cosa. ¿Hay un horario en el cual se graba? Porque, en general, las imágenes que uno ve son de día, con un sol bárbaro. Bueno, para aclararle a la gente, Street View lo que toma son imágenes fotográficas, ¿sí? No son imágenes películas. Así que son todas fotos que quedan congeladas en el tiempo. Y hay algo muy importante que tiene que ver con la privacidad, que es que una vez que son tomadas aquí las fotos, pasa a difuminarse los rostros y las patentes de las personas o de los autos que ocasionalmente pasaron por allí. Como vos bien decís, las fotos que se vuelven a apreciar en Street View tienen una calidad, tanto de luminosidad o de calidad visual, que es buena, es muy buena. Y eso tiene que ver con que los recorridos se planean en horarios determinados y con condiciones climáticas determinadas, justamente para poder tomar las mejores capturas o para poder tener opciones y seleccionar las mejores capturas para que sean esas las que finalmente quedan en Street View. Así que no vas a encontrar que se hagan recorridos de noche, donde la luz es mala, por ejemplo, y no vas a encontrar que los autos o trackers tomen imágenes para Street View en días que sean muy nublados o que no tengan una buena luz para poder tomar estas fotografías, porque justamente lo que se intenta es que tengan un alto nivel de calidad para que la gente pueda hacer un recorrido como si verdaderamente estuviera allí. Si alguno ya utilizó la herramienta, sabe que no solamente se pueden ver estas imágenes panorámicas, sino que también no puede avanzar, retroceder, doblar, como si uno casi verdaderamente estuviera caminando por esa calle o recorriendo esa esplanada o la gamba. Y además del auto y del trekker, ¿hay alguna otra herramienta que se puede utilizar dependiendo del lugar al cual tienen que ir? Sí, tenemos otra que se monta la torreta en un carrito que se llama trolley, también se montan las cámaras, se pueden montar, por ejemplo, en una moto de nieve. La tecnología es la misma, lo único que se hace es adaptar el medio de transporte para que se adecue a las necesidades o a la geografía o a la topografía del lugar para que sea correcta esta toma de imágenes. ¿Hay algunas ciudades que ya están en carpeta, digamos, dentro de Argentina para seguir mapeándolas? Bueno, la verdad que todas. ¿Por qué? Porque el objetivo de Street View, paulatinamente y progresivamente, es poder mapear todas las ciudades de la República Argentina. Es decir, las ciudades que puedan tener calles o recorridos que sean públicos y que nosotros podamos transitarlos a través de estas herramientas de recolección que te fui nombrando. Esto va a llevar un tiempo. Ya hay gran parte de la República Argentina que fue mapeada y subida a esta plataforma que te estoy mencionando y poco a poco se irán incorporando cada vez más ciudades. Así que el objetivo es poder tener mapeado a toda la gente. Para mucha gente, la tecnología es prácticamente ciencia ficción, lo que está pasando hoy. ¿Ustedes ya se acostumbraron o se siguen sorprendiendo de todos los avances que se van logrando día a día? Bueno, nosotros trabajamos en una compañía que el ADN es la innovación. Entonces, la innovación no tanto en las soluciones, productos, servicios, aplicaciones que Google presenta a sus usuarios, sino también la innovación en cuanto a las oficinas en las que trabajamos, la innovación en cuanto a las carreras. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconvertir su propia carrera dentro de una misma compañía. Así que hay una parte de ese ADN que tiene que ver con la innovación que forma parte de nuestra cotidianidad. No solo para la empresa para la que trabajamos, sino también dentro de nuestras propias vidas y cómo llevamos adelante nuestro trabajo día a día. Muchas veces, hablando con el equipo de gente de Google Argentina, nosotros mismos nos sorprendemos de las cosas nuevas que van surgiendo. Pero también nos estamos acostumbrando a que siempre es bueno pensar de qué manera la tecnología puede impactar positivamente en la vida de la gente y cómo tecnologías o aplicaciones como Google Maps o, por ejemplo, Google Now, que es una solución que se anticipa a lo que la gente puede estar necesitando buscar, como el clima, la moneda de cambio en un lugar que está visitando uno por vacaciones, no sé, la cotización en bolsa de determinadas acciones, así como también cuánto tiempo va a tardar uno desde el lugar donde está hasta su casa. Vemos de qué manera la tecnología le ayuda a la gente a optimizar su tiempo, a tomar mejores decisiones y a colocar su tiempo en cosas que verdaderamente importan y ahorrarlo en cosas que son más superficiales o que son más burocráticas. La gente prefiere usar su tiempo para estar con su familia y no estar tres horas buscando en un mapa a ver dónde tiene que ir de acá para allá. Y para eso está la tecnología, para transformar positivamente la vida de la gente. Excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto a través de Hangout y nada, que se repita con un montón de novedades e innovaciones, ¿no? Bueno, la verdad, gracias a ustedes. Mar del Plata es un lugar muy especial para todos y para mí en particular. Mis papás se conocieron en Mar del Plata. ¡Ah, mira! No tenía que decir. ¡Muy bien! Así que si no hubiera existido Mar del Plata, mis padres no se hubieran conocido y yo no estaría acá. Y siempre es bueno tener una oportunidad para que a partir de algo que llama la atención, como son los autos de Street View o las mochilas, uno pueda explicar hasta qué punto la tecnología puede ayudar a la gente. Así que gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Un beso. Chao. Chao.